¿Qué tal? ¿Esfrutaron de Sabla Drac? Y ya nos encontramos aquí jugando Battlefield 1 Con el cual, pues bueno, nada más ese pinche rola Vamos a empezar con el procesador FX-8350 Y la tarjeta gráfica GTX-1050Ti En esta ocasión, pues bueno, estamos utilizando la G1 Gaming de Gigabyte Es de 4 GB GDDR5 Estamos utilizando 16 GB de RAM para este juego Y estamos utilizando una motherboard Pro Gaming Aura 970 Que es AMD hasta las cachas Y pues bueno, tenemos que irnos a ver cómo está configurado Vean ustedes, tenemos pantalla completa Completo, pantalla completa Es pantalla completa, güey Lo único que le estoy subiendo aquí es el campo de visión A90 Que es a mí como me gusta Y vean ustedes todo en Ultra, güey Como solamente podíamos jugarlo Y teníamos que hacerlo Por supuesto Que nos íbamos a mamar En Gráficos Ultra Y me voy de pinche caballo con mi caballo Caballo Bayo Yo digo que soy caballo Bayo Pues estamos con las pruebas para ver la eficiencia en los AMD Nos falta el 6300 Este, también lo vamos a hacer con un, este, con un Intel Un G Uno de la serie G Para que vean ustedes nada más el Power Punch Que se trae Nada más ahí, nada más con mi caballo Bayo, cabrón Me siento así como pinche guinete del apocalipsis, cabrón Traigo solamente dolor, muerte y desesperanza, cabrón Ay, que pinche mamón Oye, drag Ándale, güey Ay, güey Quien se que chico No, come chete dado Hijos de su puta Como pinche zapacuáxtla, güey No, no Esos güey son putones, güey La neta sí, güey Yo me sé la verdadera historia de Puebla Así que a mí no me la vienen a contar, puto Yo sé que los zapacuáxtlas Se vieron bien putones Fueron los de otro Toma, güey Órale, puto O sea, rebanarles las nalguitas Órale, güey Ay, puto Ahorita vas a ver, hijo de tu pinche madre Ah, nada más Oh, mira, toma Toma, güey Descorchando cráneos, cabrón Órale, pinches calabacita Ah, hijo de su puta madre, güey Tú vas a sacar la mierdolaga, güey Oh Ay, güey Tengo que echarle unas muy buenas correteadas, güey Ahí voy contra ese güey, güey Ay, hijo de su puta madre Se me fue, papá Pinche caballo vallo, güey Es bien cabrón, güey, caballo Ya, ya se murió ese puto Ah, míralo Toma, güey Que por cierto, ya vieron ustedes Estamos jugando en online Y por supuesto tenemos Un excelente temperatura Un excelente RAM Y no se diga el CPU La verdad es que está soportando bastante bien Este, aquí pues Estamos en 56, 57 Con todo en ultra En... ¡Mira, vas a ese güey! ¡Toma, güey! Carajo Creo que No tengo nada Nada, nada, nada Que envidiarle A esta GTX 1050 Ti Con un procesador AMD La verdad es que quedó chulísimo Y mientras vamos a corralar Ese puto ¡Toma, güey! Ya te la dejé caer, puto A ver, bájese, puto ¡Ay, güey! ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! ¡Toma, güey! ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale, puto! Pinche fileteada, güey Para que no andes acá Pinche barrio, güey Yo sí traigo barrio, güey ¡Ah! ¡Mira ese puntito corriendo! ¡Ay, güey! ¡Cambia, cambia! ¡Eso, güey! ¡Con esa, güey! ¡Ah! ¡Ándale, güey! ¡Ah! ¡Se la clavé al puto! ¡Guárdame este fierro, pariente! ¡Ja, ja, ja! Ahí está Oye, 50 frames 47 Jugando en online Por supuesto ¡Ay, güey! Nada mal Nada mal Yo sabía que no iba a estar mal Pues bueno Ahí está Probando Uno de los primeros En GTX 1050 Ti Con procesador AMD Vamos a, por supuesto A tener toda la gama De Gameplays No te pierdas Por favor Los siguientes videos Ahí también puedes ver Muchos juegos De AAA Que son Que están de moda Y pues bueno Ahí los verás Tú como realmente Están Bien, bien chingones Con AMD Pues bueno Pues si te gustó el video Deja tu like ¿Dónde es ese puto, güey? Ya te vi, güey Toma Hijo de tu puta madre, güey Toma, güey Toma, güey De la comunidad espartana O tienes algunas dudas Con nuestros expertos Estamos en SpartanGeek.com Si quieres Una PC espartana Pues bueno Te dejo mis Ahora sí que mis datos De contacto En la parte de abajo Del video Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!